En las redes se está haciendo viral este video que trata de un pez remo que fue capturado en uno de los puertos de Chile Entonces este pez anuncia terremoto y le voy a contar un poco sobre esto Regalecus glesne es el nombre científico de esta especie No tienen lugar específico, es decir, no son nativos de ningún lugar Normalmente están a aguas profundas, bajo mil metros Y pues a excepción de los lugares polares pueden estar en cualquier lado, ¿verdad? Lo más normal es que midan 3 metros, pero hay algunos que miden 5, 11 y no confirmados de hasta 17 Esta es una imagen de referencia que les pongo a cuánto pueden llegar a medir en comparación con el tamaño humano Su peso ronda entre los 200 y 272 kilogramos siendo el máximo registrado entre esta especie ¡Gracias! ¡Gracias!